Oso de dientes de sable Hora de dormir Herbert Wells, la máquina del tiempo No te da pena Ahora vengo Ups 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 Mira como era todo Hace montones de años Uy, las criaturas aquí afuera son muy lindas Ups 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 No te preocupes Oso arregla todo Mejor encontremos algo de comer ¿Qué es esto? ¿Comida? Oh, parece cavernícola Está bien Ahora lo preparo ¡Ahhh! 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 ¡Lava de tus patas! ¡Ey, yo, mucho bella! ¡Mira! ¡Haciendo ciervos así! ¡Una vez más! Y mientras pongo todo muy bonito. ¡Mira! 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 ¡Gracias! ¡Mira! ¡Ahora es mi turno! ¡Oye! Regresamelo ya. ¡También quiero jugar, si lo oyes! ¡Oye! ¡Me toca a mí jugar! ¡Me toca a mí jugar! ¡Ajá! ¡Estás atrapado sin salida! ¡Me toca a mí jugar! ¿Ya no oyes? ¡Yo quiero este juego! ¡No! 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 ¡Es que es un videojuego! ¡Oso! ¡No! ¡Oso! ¡Ya fue mucho tiempo! ¡Ahora nos toca! ¡Este juego ya se acabó! ¡Eh! ¡Cómo lo sé! ¡Ah! ¡Ya! ¡Si! ¡Ah! Uy, estoy muy mal. Un médico. Necesita mucha ayuda. ¡Emergencia! ¡Vengan rápido! ¡Otto está muy grave! ¿Pero cómo? ¿Él sufre y ustedes haciendo cena? Ayudan a curar a Oso y luego siguen cocinando. ¡No! Ni modo. Las medicinas no funcionan. Lo vamos a tener que ayudar sus amigos. ¡Emergencia! 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 ¡Oso está muy grave! ¡Emergencia! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya ha crecido! ¡Sí creció! ¡Oso! Olvidamos medir si yo crecí. ¿Quiere decir que yo no crecí nada? ¡Ah! ¡Con que así se ve! ¡Vitaminas para crecer! ¡Uy! ¡Alguien auxilio! ¡Oso! Creció un poquito aquí adentro. Sin querer. ¡Eres malo! ¡Y no me gustas! ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! ¿Y yo? ¡También necesito ayuda! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Y cómo se hicieron tan grandes? ¿Qué me está pasando? ¡No! ¡Ay, genial! No me gusta ser tan grande. ¿Crecí chiquita? Bueno, ahora tenemos que estar seguros. Sí, es grande ser pequeña. Sí, es grande ser tan grande. ¿Qué quieres hacer? No, nada más. No, nada más. Y yo, y yo, quiero ser parte de la celebración. ¡Yupi! Acá vamos una fiesta. Quiero decir, conejito, que tenemos que usar un disfraz. ¡Ay! ¿Qué hago? ¡No tengo un buen disfraz! ¡Un disfraz! ¡Me sentí tu disfraz! ¡No! ¿Pero quién? ¿De quién me disfrazo? ¡Oh! ¡Sólo un milagro me salva! ¡Magia! ¡Necesito magia! ¡Uy! ¡Soy la más mágica de las magas! ¡Ajá! ¿Qué hacen todos los demás? ¡Ajá! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No hay problema! ¡Ahorita lo arreglo! ¡Ahorita lo arreglo! ¿Ves? Si no es por mí, no habría fiesta. Bueno, faltan muchos para eso. ¡Sí! ¡Y ahora vamos a destirte! ¡No! 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 ¡Ey tú! ¡Tiempo! ¡Párate! ¡No! 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 ¡Hola, chicos! ¿No juegan conmigo? Ni yo quiero jugar tampoco. ¡Oso! ¡Hagamos un campeonato de hockey! ¡No tengo con quién jugar! ¡Ven, juega conmigo! ¡Ven, juega conmigo! ¡Ven, juega conmigo! ¡Ven, juega conmigo! ¡No hay nadie! ¡Nadie que sea un rival grande como yo! ¿O quizá es que ya pasaron a la historia? ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! ¡Ah! ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Alto! ¿Están locos? ¿Creen que esto puede ser llamado a Hawkey? Uy, creo que esto no es Hawkey. ¡Ah! ¡Paren! ¡Déjenme, caballeros malos! ¡Listo! ¿Se rinden? ¡Entonces pueden salir uno por uno! ¡Ahora entreguen sus armas! ¿Son todas? ¡No me hagan buscarlas! ¿Y ahora? ¿No pueden resolver las cosas sin pegarse? ¡Pues entonces les enseño! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Pero ahora! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Ya despertaste! ¡Ven a ver qué bien les enseñé a jugar sin pegarse! ¡Ah! ¡ aan! ¡Oh! ¡Ah! ¿Ya despertaste? ¡Suscríbete! 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 ¡Es justo lo que necesito! Lo voy a barrer con todo. ¿Estás temblando? ¡Sí! ¡Lo barré por completo! ¿Ahora qué? ¿Vamos volando a casa de Oso? ¡Tengo miedo! ¡Podemos volar más bajos! ¡Basta ya! ¡Para ahora mismo! Bien, así está mucho mejor. Volvemos a una velocidad de escoba normal. ¡Guau! ¡Soy excelente en esto de volar! ¡Ahora a casa de Oso! 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 ¡Gracias! ¡Ahora a casa de Oso! ¡Ahora a casa de Oso! ¡No, no, 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 no! ¡Ahora a casa de Oso! ¡Yumi, te! La bruja malvada. Escoba con reactor a propulsión. Oso, ¿quieres decir tú que volar en escoba me va a convertir en una bruja como esta? Mitos y leyendas del bosque. ¿Y voy a tener una narizota como esa? Uy, me parece que ya no quiero volar más. Te dije que ya no quiero volar. Oso, ¿por qué no me deja? Me deja en paz. Oso, ¿cómo me deshago de esta escoba? Antes que mi naricita crezca. ¡Qué suerte! Creo que ya no va a volver. ¡Listo! No voy a volar jamás. Cambiando Lugares Circo Luego, lo hacemos como una espoda. ¡Gracias! ¡Liste! ¡No se dice! ¡Suscríbete! 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 Si los niños todos limpian como ves todo gría de la cabeza hasta los pies Si los niños todos limpian como ves todo gría ¿Es oso? ¿Qué le ha sucedido? ¿Qué esperamos? ¡Corre! ¡Y rápido! ¡Suscríbete! ¡Uso! Uso, ¿qué estás haciendo? ¡Oh! 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 ¡No puedo creer que esté pasando esto! ¡Oh, ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Estás enfermo! ¡Un doctor! ¡Un doctor! ¡Arriba! ¡Alguien necesita atención médica! ¿Y? ¿Estás bien? Dime quién eres, ¿te acuerdas? No es la pas, no te los doy ¡Aaah! ¡Mi aah! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oops! ¡No! ¡Esto es demasiado! ¿Nin... qué? ¿Ninja? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Inatrapables invisibles! ¡Soy una ninja! ¡Ah! ¡Meh! Creo que el disfraz está bien. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ajá! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abra cadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Estoy bailando en la oscuridad! ¡Estoy bailando en la oscuridad! ¡No! 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 Uy! Ya! Uy! Ah, mamá, 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 mamá! Uy, 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 uy. ¡Ay! ¡Un conejo! ¡Esperen! ¿A dónde creen que me están llevando? ¡Esto sí es magia! ¡Yo también quiero hacerlo! ¡Oso, entra ahí! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Bravo! ¡Funcionó! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Abracadabra! ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¡Qué magia más extraña! ¡Buenas ruedas! ¡Buenas ruedas! ¡Muéstrame un truco de magia! ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Un poquito más de sueño. Tu profesión está en tus manos. Un poquito más. ¡Me quedé dormida! ¡Dormida! ¿Por qué todo me está lejos? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, ay, ay! ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? ¿Tengo que decir que voy a ser de grande? Esto suena muy importante. Voy a escoger una carrera de la que nadie se burle nunca. ¡Científica! ¡Órale! Es un trabajo mucho, muy serio. No hay bromas ni chistes. Laboratorio. Laboratorio. Mejor... no. A veces la ciencia es medio rara. Mejor soy doctora. Es que no quiero que nunca se ríen de mí. ¿A quién se ría? ¡Lo doy un gran piquete! ¡Una mejor idea! Maestra. Profesora. Se ríen reprobados. Se ríen más... ¡Derecho a la dirección! ¡Alla voy! ¡Alla voy! ¡Alla voy! ¡Alla vengo! 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 ¡Ara vengo! ¡Alla vengo! ¡Alla vengo! ¡Alla vengo! ¡Hola, queridos niños! Ahora yo voy a ser su nuevo profesor. En ocasiones nos va mal, no vemos cuál es la misión, qué ocasión, pero no olvides de tu don. Un don, talento en busca de expresión, deja brillar tu vocación, tu don y tu sentido del humor. No por acaso lo tendrás, verás, y si hablamos con candor, peor, peor sin risas vivirás. Parece que ahora, no soy buena haciendo nada de nada de nada. Para lo único que sirvo, solo para hacer reír. Tal vez de ti se burlarán, pero tú puedes elegir, reír, que la alegría sea tu afán. Afán de que el humor tenga lugar. Mucho mejor tu vida será. ¡Ya! ¡Ya! De verdad. ¡Ahhh!